...con retirarse, no participar. ¿Y saben quién lo hizo? No solo con Moyano, sino además Pablo Moyano, que es el secretario junto. ¿Qué dijo concretamente? Camioneros abandona la CGT. Fue contundente. ¿Ahora en qué marco lo dijo? Bueno, en la reestructuración de la CGT y en la rotura del Triunvirato. Con ironía, Pablo, a quien estábamos viendo, postuló como secretario general a Jorge Triaca. Miren cómo siguen los dados cruzados, ¿no? Y agregó, si continúa la misma conducción, y ahí se refiere al Triunvirato, camioneros se van. Y atención con esto, porque esto va a ser tema de mañana. Mañana hay cumbre de lo que todos conocemos popularmente como gordos e independientes. Y dejaron afuera a los mollanistas y a los barrio novistas, que tampoco están juntos entre sí. Sobre todo después de la última marcha que se llevó adelante el 21 de febrero. La convocatoria será mañana, una de la tarde, en el Sindicato del Gas. ¿Qué saldrá de allí? Sin camioneros, con una fracción del sindicalismo unida para rearmar a la CGT. Se viene una fractura dentro de la fractura, ¿eh? Y camioneros, sentó la posición. ¡Gracias! ¡Gracias!